Hola gente, ¿Cómo están? ¿Todos ustedes? Bueno gente, el día de hoy nos encontramos en el juego de RNG de Sol ¿Vamos a darle a jugar? A ver, a lo que he estado viendo, este juego es algo... Bueno, no es algo, es bastante popular, men Se ha vuelto bastante popular estos últimos días Y es por eso que quiero jugarlo ahora mismo Y quiero saber de qué se trata Bueno, de por sí ya sé de qué se trata, men Ja, ja, ya tengo una idea de qué se trata este juego Y es que como verán por acá, estas personas que tienen un aura Básicamente este es el aura, esa cosa que les rodea Básicamente estas personas que tienen un aura Significa que estuvieron mucho tiempo aquí Girando a esta ruleta de acá abajo Donde dice rollo Y el objetivo de este juego es simplemente girar la ruleta Y en acá me va a salir un aura Has encontrado uno de dos, común A ver, al parecer esta vez me salió uno común Lo equipamos y como verán es un aura muy simple Simplemente es como vientito y nada más, amigo O sea, es algo bastante sencillo, men Es un pequeño aura Pero ellos tienen los auras más impresionantes Y más únicos Por ejemplo, el aura que yo tengo es uno en dos O sea, el aura que yo tengo sale uno cada dos, ¿sabes? Pero este men tiene un aura uno en doscientos mil Este otro de acá que tiene un aura uno en doce mil O este que tiene uno en cuarenta mil O sea, son auras, amigo Básicamente en este juego hay que conseguir diferentes tipos de auras Y podemos girar las veces que queramos A ver, vamos a girar otra vez Esta vez que me sale Otra aura común Ok, no me interesa eso A ver, otra aura A ver, giramos otra vez ¿Otro común? Amigo, qué mala suerte A ver, giramos de nuevo Por favor, algo bueno, algo bueno Ok, raro Ya me tocó un nuevo aura Uno en dieciséis Raro Empezamos, ¿eh? Ya empezamos Este aura está mucho mejor que el anterior A ver, vamos a girarle otra vez A ver, a ver, a ver Bien, bien Ok, me salió uno en cinco O sea que no es tan bueno tampoco Así que lo saltamos Y giramos de nuevo Amigo, tengo que estar aquí girando Hasta que me salga un buen aura Ok, vamos a seguir girando, men Dale, dale, dale Poco común Uno en cuatro Ok, no me interesa, amigo Porque yo ya tengo un aura Raro Que es uno en dieciséis Que es mucho mejor que cualquier otro Ah, dame algo bueno Amigo, tengo mala suerte en aquí No me sale nada bueno Oye, ¿qué es este? ¿Es una moneda? Ok, acabo de recoger una moneda Al parecer No sé para qué sirve Pero bueno Ahí va a estar A ver, vamos a seguir girando eso A ver si me sale algo bueno Naturales Ah, amigo Yo quiero algo que me salga mejor De lo que ya tengo Mientras tanto Vamos a pasar este parkour Tienen que saber Que a veces hay sitios Donde puedes avanzar Y conseguir un emblema Un amuleto de buena suerte Como en este caso Es el que está por allá Este es un emblema de buena suerte Acá abajo se puede ver La buena suerte Miren Esta estrella Me da más 30% de suerte Ok A ver Veamos si con ese 30% de suerte Puedo conseguir algo mejor Ojito, 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 ojito Ojito, ojito, ojito Espera, espera, espera Amigo Creo que encontré un buen aura Me acaba de salir algo bueno Cristalizado Uno en 64 Ok Ya tengo un mejor aura De lo que parece Vamos empezando, eh Vamos empezando Me está gustando esto Vamos a seguir girando entonces Amigos Que mire este Sobra de furia Uno en 128 Uno en 64 es el mío Entonces de él es mucho mejor Que el mío Eso significa Esto es, amigo Esto ya es otro nivel Mira Uno en 100 mil O este Uno en 200 mil Eso ya es otro nivel Dios mío Pero bueno Nosotros vamos empezando Y tenemos que seguir girando esto Hasta que nos salgan buenos auras Ok Me acaba de hacer divinus Que es uno en 32 Bueno No es tan bueno Como el que ya tenía Pero bueno Ahí vamos, amigo Tengo el divinus Ok Y algo más que se puede hacer por aquí Es comprar en el taller de Joe Básicamente en aquí Puedo conseguir amuletos De buena suerte A ver Abrimos la tienda Y por ejemplo Puedo conseguir este Puedo conseguir este guante de suerte Que me da más 25% de suerte Lo cual obviamente es bueno Ay, pero para eso necesito Basamientos de engranajes Divinos El divinos ya lo tengo, eh Eso puedo agregarlo También necesito cristalizado Y raro El raro también ya lo tengo Pero El basamiento de engranaje Lo puedo conseguir acá Lo puedo construir acá Para construirlo Necesito un bien Creo que lo tengo Sí Un raro También No, bueno Raro no lo tengo Poco común Creo que sí lo tengo Y común También lo tengo Ok Solamente me falta Un raro, amigo Que creo que ya lo gasté En aquí En el guante de suerte Sí, lo gasté ahí Qué asco, amigo Ok Toca conseguir un raro Ok Por fin ya tengo un raro Y con esta aura rara Ahora lo que puedo hacer Es añadirlo A mis basamientos De engranaje Con esto Lo fabricamos Y ahora con esto Ya tengo un basamiento De engranaje Para mi guante de suerte Ok Solamente me falta Un divinus Un cristalizado Y un raro El cristalizado También ya lo tengo El divinus me falta Y también me faltan Dos raros Ok Ya estoy muy cerca De tener mi guante de suerte Amigo Me gusta Me está gustando esto Ok Tengo otro raro Eso sí es bueno Para que esta vez Ya sean dos Después me faltaría el divinus Amigo Ese guante de suerte Me va a dar mucha suerte Necesito eso Y me estoy dando cuenta de algo Ustedes ven Que en acá En la ruleta En acá abajo Donde dice 8 de 10 Significa los giros que he dado Si es que le doy un giro más Ahora va a decir 9 de 10 Y le doy uno más Vamos a completar El 10 de 10 Lo que significaría Por 2 de suerte Vamos a aprovechar Esa por 2 de suerte Con la poción de suerte Que se encuentra por allá Ahí en el fondo Hay una obra de suerte Exacto Ven que sí Vamos a aprovechar Esa obra de suerte Que me da más 30 de suerte De paso Voy a tomar Mi poción de suerte Que me da mucha más suerte Con este por 2 de suerte Listo Tengo demasiada suerte Así que vamos Dame algo bien Dame algo bien Un raro Ok No es tan malo ¿Saben por qué? Porque ahora puedo ir con Joe Le compro Fabrico el guante Y ahora con eso Ya tengo el guante de suerte Básicamente A ver dónde está Mi guante de suerte Aquí está amigo Ya lo tengo equipado Y ahora sí Sigamos girándome Sigamos girando Que ya tengo demasiada suerte Por hoy Ok Me acaba de salir un rubí Uno en 350 La vamos a equipar Ahora mismo Y se ve mucho mejor Ok No pude grabarlo Pero me acaba de salir Una de Una obra bastante buena A mi parecer O bueno Para mí es buena ¿No? Una en 4096 Esto está piola amigo Me gusta ese aura Es ciderium No sé qué significa Pero ok Ahora tengo un aura de bote Que literalmente es mucho mejor Que el anterior El aura de rubí Ya que este es uno en 777 Amigo Vamos aumentando cada vez más Mi nivel Ojito Diaboli Uno en 1000 Vale Puedo equiparlo ahora Pero voy a reemplazar El aura de bote Ok A ver A ver si puedo cambiar Algún otro aura Para reemplazar Como el raro Por ejemplo Equipamos el raro Ahora equipamos el diaboli Ok Ya tengo el aura de diaboli amigo Que es uno en 1000 Ok Me gusta esto Ok Como dije Vamos aumentando cada vez más Mi nivel Antes estaba en unos 777 Ahora estoy uno en 1000 Yo sé que hay un botón Que te automatiza los giros Pero prefiero este La verdad Prefiero el manual Porque siento que me da más control No me gusta el botón Que te automiza Ay no Reemplace Ay no Uno glaciar Ay que pendejo Me salió una aura glaciar Que era en uno En 256 Y lo terminé reemplazando Que idiota Ni modo Sigamos girando Ya que Pendejo No dura nada Dale 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 Sigamos girando Para ver si nos sale algo bueno Ok Me acaba de salir un dorado Podemos equiparlo Ok Ahora tengo Este en dorado Lo cual me agrada Sigamos girando Entonces Creo que ya le entendí al juego Hay que ir acumulando La mayor cantidad de abras Amigo No había entendido eso al principio Pero ahora ya lo sé Y vamos jugando Como se debe jugar Ok Magnético Piola amigo Vamos a cambiarlo Por el cristalizado Ok Amigo Cada vez subiendo Más de nivel Uno en 2000 Piola amigo Piola Vamos vamos Rápido 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 Gira 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 Aprovecha la suerte Aprovecha la suerte Amigo Ahora solamente necesito Una aura lunar o solar Y con eso ya va a estar Más piola Sabes Porque voy a poder Craftearme Un objeto que me va a dar Más 50 de suerte Así que solamente necesito Una aura lunar o solar Ay bueno Sigamos girando Ok Ahora voy a equiparme En mi posición de afortunada También voy a equiparme En la posición de velocidad Y ahora sí Giremos todo lo que se pueda girar Vamos vamos Uf amigo ¿Qué fue eso? ¿Hola? Ok No sé qué fue eso Pero sigamos girando esto Para conseguir algo bueno Por dos de suerte A ver si me salgo bueno No me salió nada amigo Ese por dos de suerte Es una estafa No sale nada Ok Me acaba de salir uno dorado Uno en 512 Esto lo vamos a cambiar Por el cristalizado Equipamos Ahora espera Espera El cristalizado lo equipamos Ahora Lo reemplazamos Bien Perfecto Dorado amigo Se ve mejor la verdad Dios amigo Este tiene la galaxia Mira En cuanto ¿Cuántas probabilidades Hay de sacar eso? A ver Es uno en 500 mil Ah Sumamos el amigo Ese está mamadísimo Dios mío Guau amigo El camino que me falta Por recorrer Y apenas tengo Uno en 500 No Que estafa Me estafaron Ok Me salió viento Descubrimiento ¿Qué significa? Uno en 300 A ver Uno en 300 Parece que no es tan bueno Pero dice descubrimiento No sé qué significa Exactamente Vamos a equipar la furia Y lo reemplazamos Por ese mismo Vale Ya tengo el viento No sé a qué se refiere Con descubrimiento La verdad Pero Sigamos girando ¿No? Ok Y también Pude expandir Lo que serían Los Los auras Amigo Ahora me faltan 1339 monedas Para expandir Aún más Yo supongo Que esto de expansión Se refiere A que me salgan Auras nuevas Y de mayor nivel Yo supongo ¿No? Lo acabo de mejorar Al segundo nivel Y ahora necesito Mucho más Amigo Uff Este juego Va para largo Amigo Y sin siquiera Contar en los logros En el cual Pude conseguir Muchas monedas Para poder expandir Mucho más Amigo Este juego Si está Bastante completo ¿Eh? A la vez Bastante complicado Así que Yo Hay que estar Un buen rato Jugando esto Supongo A ver Rubí Ok El rubí Lo podemos cambiar Por Amigo Creo que no puedo Cambiarlo por nada Literal No hay nada Que sea mejor Que los que ya tengo Así que lo saltamos Esta vez Amigo Quiero que me salga Quiero que me salga Algo bueno Please Ok ¿Qué será? Ah Su mauser Precioso Uno en veinte mil ¿Puedo equiparlo? Ok Tengo que reemplazar algo Ok Gente Yo creo que lo vamos a dejar Hasta aquí Literalmente conseguí Bastantes cosas Miren Les muestro Les muestro Literalmente conseguí Un magnético Un bote Un diaboli Viento Un bote Y un precioso También tenía Auras doradas Pero ya las canjeé Por monedas Que se encuentran acá Monedas doradas Que las puedo Que las puedo usar Y me valen Cien de dinero Acá abajo Perfecto Esa otra moneda También la usamos Y ya tengo Quinientos tres Amigo Que piola Yo creo que lo vamos a dejar Hasta acá Va Pero dejen su like Para una segunda parte Y para seguir Consiguiendo más Auras de estas Amigo Que se ven re piolas Así que Con eso me despido Nos vemos en otra Adiós Adiós